Batman fue la cinta más taquillera del 2008 al recaudar casi mil millones de dólares, pero vamos con más en los espectáculos con Jesús Martínez. En el recuento de películas exitosas que se estrenaron en el 2008, Batman, el caballero de la noche se ubicó como el filme más taquillero al alcanzar una recaudación de casi mil millones de dólares a nivel mundial. La cinta protagonizada por Kristen Bale superó el récord que poseía Spider-Man 3, que recaudó 151 millones en su primer fin de semana de estrella. Salma Hayek fue elegida como una de las 10 celebridades que poseen los labios más sensuales de Hollywood, ocupando el octavo lugar de una lista encabezada por Angelina Jolie y que incluye a Jessica de Alba, Jennifer Garner, Megan Fox, entre otras. El actor Johnny Depp es el más buscado en la red, con 57 millones de visitas, según revueló una encuesta elaborada por la página de internet, Internet Movie Date Base, seguido por Kristen Bale y Heath Ledger. La millonaria Paris Hilton es una de las celebridades que no teme a la palabra crisis, pues en 40 minutos se compró 31 vestidos y un bikini en la ciudad australiana de Melbourne, por un valor de 10 mil dólares, aunque obtuvo un 50% de descuento. Para HCN, Jesús Martínez. Esto es todo en la información, mi nombre es Beatriz Flores Cervantes, gracias por acompañarnos. Esto fue HCN, la verdad sin reservas. ¡Gracias! 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 Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda.